hoy vamos a una pesquita de las buenas con el marinero número uno que es un máquina este niño, un máquina, ¿no Marco? un marco con un langostino vamos a ir con una caita langostino que tenemos ahí que no me como es a Enkenada, estamos saliendo del club ahora mismo y vamos a buscar una amiguita de agua, ¿no Marco? para ver si con los langostinos he dado alguna brequita, un businecro, parquito y esas cosas, ¿vale? ahí vamos ya buscando una amiguita de agua ya y vámonos y vámonos, vamos a ver una amiguita de moto ya y al lío, vamos a revolucionar, vámonos seguiremos informando, ¿no Marco? bien capitán, no vaya pedazo de patrón aquí estamos ya por la Alameda, ¿es Marco? la Alameda bonita una maravilla, es Marco una maravilla y ya vamos para afuera a buscar una amiguita de agua y al sitio a ver si se da alguna hurta, ¿no Marco? a ver si nos pegamos una hurta buena hoy, ¿no? y nada, algunos barcos ya para adentro y nosotros para afuera así que nada, vamos al lío vamos ahí vamos con unos apareitos, Marco lleva una caña y unos apareos de mano, a ver qué ha pasado bueno, aquí estamos, ¿no Marco? tengo una pesquita muy guapa me cogió dos... dos garopas dos garopas garopas y a ver qué pasa venga, para ya Marco, para, para ya está en el fondo, a mí me están llegando ya aquí, Marco venga, espérate, espérate, todavía queda, se está sacando hilo se está sacando hilo venga tranquilo venga tú solo, tú solo, venga picha tú llueve este pescado es tuyo me da igual hasta que lo pierdas, venga tú tranquilo tranquilo, aguanta la caña mía, que no se vaya la caña nunca para favor cuidado, no se vaya ahí la caña ahí venga, tú tranquilo, venga aguántame una mitad venga, ya está, ya está, venga, venga tranquilo anda, anda, qué pescado te ha pegado, picha anda, ahí viene ya, venga aguanta la caña, aguanta la caña a ver qué es lo que a ver, que mucha puerta está dando esa vez que hace un cochino pes cochino, eh a ver, pes cochino a ver, pes cochino, venga venga, anda, anda anda, anda, tío vente para acá, vente para acá anda venga adiós, saluda a la cámara abrazo vamos venga, me dao me dao, 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 me dao cochino vámonos vamos para que sirve, para que sirve este lado mira lo que hemos cogido ahora subió la caña que me ha llegado y creía que creía que no la tenía adiós a luego continuamos continuamos vámonos, a ver cómo es una partida cobro, para vídeo pues marco una máquina, Guillo vamos toma vieja otra, vieja cuidado venga, mételo aquí ahí, ya está arriba, venga vámonos, otra su pieza ha pegado, eh ten cuidado pues tenemos tres pescados dos viejas y un cochino buena frictita vámonos ya tenemos dos venga tranquilo 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 marco, venga pescadito bueno, eh eso no se me va tranquilo venga, tranquilo pero espérate ahí que pescadito que pescadito no se ten cuidado pero espérate no seas vestida ve tranquilo marco venga, no pasa nada venga, tranquilo 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 que pescado más bonito marco sabe que sabe que tú lo has dicho pero grande como eres aquí pero un máquina venga, tranquilo tranquilo la caña no da suerte nunca no hagas eso no bombees si no haces falta tú así ya está si el freno está puesto venga, ya está ahí gira anda esto que es? una urela una urela una urela ya coja esto mi apareo no vea mi apareo y todo vámonos cuidao, métela para adentro qué pedazo de urela no sé qué pedazo de urela mira vamos cómo eres venga qué urela qué pedazo de urela bueno, hemos terminado la pesca de hoy ya llevamos una frequita no, una freca que hemos cogido un pesco chino un pesco chino una urela una urela un congrio que me ha partido a mí se ha ido era bueno el congrio el congrio está bueno en la boba y qué más una urela, el congrio y una fresca ahí en que nada ya tenemos la pesquita hecha os veamos con esta puesta de sol maravillosa cosa bonita la puesta de sol, eh Marco es o no y nada y ya vamos para adentro que son las 8 menos 5 ya es hora 8 a la tarde, no Marco? 8 a la tarde y nada otro día será, eh? otro día pero está bueno esta noche nos vamos a comer las breguitas frites frites, eh? frites está bueno, eh? y nada y el cochino que le vamos a sacar los filetitos, eh? así que nada un saludo os veamos con esta puesta de sol mira que cosa va a poner real they all el pierre las Gracias por ver el video.